Tomen en cuenta que se han ido incrementando los problemas viales de esta mañana lluviosa a través de la autopista o carretera federal México-Toluca, sobre todo para quienes se van a incorporar a la avenida de los constituyentes. Aquí la circulación también se torna sumamente lenta y esto se debe en gran parte a la reducción de carriles que se presenta a la altura de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Esto por unas obras que se están llevando a cabo muy cerca de la avenida Las Torres y que están señalizadas con estos bloques de color naranja, pero que ocasionan reducción de carriles, un cuello de botella para quienes utilizan la avenida de los constituyentes y se desplazan hacia la avenida Observatorio. Son obras inconclusas que se están llevando a cabo en el carril de extrema derecha. Pasado este punto, poco a poco irá avanzando. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.